Pymes Perú 200 establecimientos de salud ya sea postas médicas, hospitales policlínicos de salud solo 12% reúnen los requisitos que exige la ley para funcionar. Los colegios en el Perú los niños estudian en un baño se caen los techos del colegio, estudian sentados en un tronquito o en un balde de pintura por decir algunos de los indicadores. ¿Cómo va a ser Cambia Perú para justamente enrumbar un nuevo destino del país, un país competitivo? Por donde usted analice los problemas del Perú, siempre va a llegar a un punto de inicio y ese punto de inicio es la clase política, porque por ejemplo en el tema de los hospitales en Ancash ¿Cuál es la base del problema? La ineficacia y muchas veces la inexperiencia de toda esa gente que ocupa cargos de responsabilidad es ahí el primer problema porque no es normal que una región teniendo un canon considerable ustedes saben tienen canon minero hasta canon pesquero y las regalías sigue siendo una de las regiones más pobres y desiguales del Perú entonces ¿por qué? porque hay una clase política ineficaz ¿y dónde encontramos entonces eso? pues en la construcción de los partidos políticos nosotros debemos empezar por refundar lo que es la institución política en el Perú darle su verdadero rol para poder obtener los beneficios que queremos y eso es lo que no se está haciendo cada vez y en cada comisión electoral que usted verá encontrará siempre las mismas taras del sistema político eligiendo a dedo eligiendo al más mediocre y eligiendo a gente ineficaz la cual al final no va a lograr ¿qué propone Cambio de Perú para el tema de educación para el tema de salud? en el tema de la educación por ejemplo en el caso de los agricultores no tenemos aquí un agricultor empresario no lo tenemos hemos hecho del agricultor simplemente alguien que siembra, cosecha y vende el pobre agricultor exacto y eso ha perpetuado un círculo vicioso de la pobreza la cual ahora la estamos pagando hagamos del agricultor el empresario de hoy y el empresario del mañana porque él es el que necesita precisamente producir más ser explotador de su extensión agrícola pero ¿cómo lo hacemos? por ejemplo en Loreto los profesores tienen que trasladarse cuatro o cinco días navegando en un pequepeque por los ríos para llegar a una comunidad y dar clases o por ejemplo en el BRAE que acaban de anunciar el retirarse los profesores porque el Estado no cumple ni siquiera con pagarles sus honorarios que les corresponden mensuales claro hay un punto importante acá que hay que ver en qué región estamos y qué necesitamos en esa región le doy un ejemplo en Cajamarca hemos estado en Cajabamba y ¿sabe qué? Cajabamba es una provincia eminentemente agrícola y llenadera exactamente ahora el tema ¿cuál es? de que ahí no hay ni siquiera un veterinario para tratar al ganado el proceso de inseminación por ejemplo se hace una vez cada a las 500 y es ahí donde hay un proceso bastante bastante dilatorio de lo que es pues la producción eso está llevando a esa región que es una región ganadera pues al fracaso bueno pero ahí esta región eligió a un profesor justamente ¿no? Gregorio Santos pero ¿por qué precisamente elegir a un profesor? ¿por qué no elegir a un técnico? alguien que conozca de desarrollo está muy bien el señor Santos en lo que pueda hacer pero vayamos más allá ¿qué es lo que queremos? no tan bien que digamos porque Gregorio Santos nos ha afectado seriamente a Cajamarca digo más que nada en el aspecto representativo si su pueblo lo ha elegido pues será por algo ahora que lo haya hecho bien es otro problema es otra cosa ahora Cambia Perú usted ha señalado conocer las regiones tiene un digamos un mapeo una prospección geográfica sectorial por ejemplo el Colegio de Ingenieros en algún momento cuando era decano el ingeniero Juan Fernández Muñoz lanzaron el plan 2040 empezaron a trabajar un plan de largo alcance ¿el partido de ustedes tiene algunos avances en este tema? sí precisamente el plan 2040 nos sirve de base también de estudio y con otros estudios que hemos hecho también sobre diferentes puntos del desarrollo uno de los puntos importantes que debemos tratar nosotros ahora por ejemplo es la ciencia y la tecnología no tenemos suficientes científicos e investigadores en el Perú nuestro nivel es uno de los más bajos en América Latina y si queremos ser una digamos un país competitivo en este siglo XXI debemos ya empezar ahora a orientar las profesiones al aspecto técnico tecnológico y eso es lo que nos estamos haciendo en el tema tecnológico el expremier por aquel entonces presidente del consejo de ministros Juan Jiménez Mayor nos hablaba que en el estado peruano hay 600 millones de dólares para ciencia y tecnología y ayer el ministro de economía Miguel Castilla ha destacado que se haya logrado fortalecer el sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación ampliando el presupuesto para CONCITEC al 2023 ¿Usted cree que pasa solo por aumento de presupuestos? No aquí lo principal es saber a dónde vamos y ese es el problema porque se podrá dar mucho dinero pero no se sabe a dónde va no hay objetivos no estamos diciendo por ejemplo queremos tener y necesitamos dos millones de ingenieros de aquí al 2021 por ejemplo Más ingenieros que letras más que Sobre todo sobre todo porque lo que hace avanzar un país sobre todo en la manera tecnológica y las pymes no me dejarán mentir pues es el apoyo tecnológico el aporte tecnológico y usted ve nuestras pymes más del 90% no tienen esa capacidad tecnológica tienen bajo nivel tecnológico y ¿quién crea la tecnología? precisamente las carreras como la ingeniería Perfecto ahora hablando del desarrollo tecnológico de la producción luego tenemos que hablar de los mercados el Perú tiene suscrito cerca de 20 tratados de libre comercio y en marcha ¿cómo evalúa usted que tiene además la presidencia de la Cámara de Comercio Peruano Suiza? Bueno digamos evaluar estos tratados de libre comercio significa ya ver si eso nos conviene nos interesa y lo que estamos constatando en algunos sectores es de que no nos conviene porque muchas por ejemplo se están dando más énfasis al desarrollo de países con los que hemos firmado ese tratado que a nosotros mismos a nuestros intereses creo que acá ha habido un ligero apresuramiento en la firma de estos tratados de libre comercio y ese apresuramiento ahora lo estamos pagando o sea no hemos trabajado la llamado TLCI tratado de libre comercio interno no si la agenda interna está postregada sí porque no hay una visión de país tenemos solamente una visión en tanto regional y el país digamos el gobierno central funciona de otra manera con dos objetivos completamente diferentes eso hace que tengamos un país un poco caótico y que nuestros TLCs no correspondan a nuestra realidad en un país que de hecho no es ajeno a la globalización y a la competitividad donde el consumo de los productos orgánicos va creciendo donde las políticas del cuidado del medio ambiente se va haciendo más visible y presente más aún el Perú va a ser sede de un evento de talla mundial ¿cómo enfoca Cambia Perú la producción limpia el medio ambiente? Pues es una área de competitividad enorme que debemos nosotros impulsar los productos por ejemplo en Suiza el mercado bio ha generado el año pasado nada más 1200 millones de dólares el solo mercado bio este año estamos ya en 300 millones de dólares a lo que va del año y podemos aumentar más el Perú ahí tiene una área de oportunidad interesante la cual debemos impulsar porque todavía no estamos nosotros digamos aquí con una producción llena de pesticidas las cuales pueden pues y en el mundo son rechazadas hagamos ese trabajo que creo que es un área de oportunidad interesante ahora para el tema industrial en el Perú este año se ha declarado el año industrial y frente a ello y hablando de producción limpia el cuyo autor es el congresista Ángel Neira la ley 30.008 referido referido a los parques industriales tecnoecológicos ¿cómo ve usted? ¿cómo evalúa? ¿va a ser viable o es que vemos en la realidad del contexto nacional que no hay voluntad de cambios? es una intención muy viable y es lo que el Perú necesita sin embargo una condición primigenia para eso es pues la existencia de ingenieros de técnicos de esa capacidad de ese capital humano que pueda llevar adelante todo este tipo de desarrollos industriales sin eso lo segundo pues no existe tenemos que acercarnos más a nuestros ingenieros es la recomendación de Carlos Javico hay que trabajar digamos de la mano articulado es la principal el principal eslabón para poder llevar el motor para poder encaminar finalmente en el tema social la frase de moda la inclusión social en el Perú pero yo más allá de la frase de moda diría ¿cómo observas la real inclusión de las personas con discapacidad la tercera edad que de por sí la OMS y algunos otros organismos señalan que en el mundo hay cerca de un 8 a 10% de personas con discapacidad no es ajeno el Perú no es ajeno y no estamos haciendo tampoco gran cosa para incluirlos en el desarrollo de nuestro país usted ve que aquí la gente con discapacidad pues inmediatamente se le excluye y eso es lo que debemos nosotros integrar dentro de un proyecto nacional pues para darles la oportunidad de incluirse ellos en el circuito económico con respecto por ejemplo a las personas ya a los adultos mayores vemos que acá el ordenamiento territorial no los considera ni siquiera para tener un auspicio un lugar donde ellos puedan digamos vivir donde ellos puedan terminar sus días dignamente no hay todavía ese pensamiento de que algún día ellos van a tener que pues terminar sus días y que los terminen dignamente cambia Perú lo incluye en su plan lo incluimos totalmente porque eso forma parte del ordenamiento territorial cuando nosotros generamos una población y un digamos un área de vida es ahí donde debe existir precisamente este tipo de instituciones Carlos Jaico candidato presidencial en 2016 bueno es lo que pues las bases digamos están pidiendo y eso se definirá todavía en este año 2015 ¿van a tener candidato propio para la municipalidad de Lima? estamos estamos trabajando en eso y vamos pues a dar la noticia muy pronto muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ha sido usted muy cordial de atender nuestras inquietudes que seguramente lo haría cualquier ciudadano de a pie le agradezco mucho Romulo Fernández muchas gracias muy amable bien ha sido el presidente del partido político Cambia Perú Carlos Jaico Carranza de hecho abordando los temas que son prioritarios y de interés para nuestro país entre las recomendaciones está más ingenieros y que se incorporen a planes de largo aliento para todo nuestro país eso es claro no hagamos política solo desde una oficina o desde una lectura sino desde una realidad desde una vivencia bien vamos inmediatamente a trasladarnos a las cabinas de Radio La Luz 1080 esta mañana con nosotros el congresista Ángel Neira Olachea autor de la ley Parques Industriales Tecnológicos pero también autor de la ley de la industria del emolientero el emoliente es decir ya tienen ahora su ley de hecho estarán contentos me imagino todos aquellos que se levantan a las 4 de la mañana para empujar su carreta y atendernos 2 de la mañana 2 de la mañana me dice producción se levantan y luego vendernos el emoliente la quinoa el ponche de habas y que más bueno una serie de productos que ellos tienen ¿no? bien igual nos acompañará el ingeniero Juan Fernán Muñoz ex decano del Colegio de Ingenieros del Perú y ex decano de los colegios profesionales del Perú quienes ya está en nuestros estudios por hoy me voy diciéndoles a todos ustedes que tengan un fin de semana precioso valioso cuídense mucho y que Dios os bendiga será hasta lunes chau Pymes Perú Pymes 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 Gracias.